Música ¿Qué son los derechos? Como el derecho a la vida, por ejemplo, si la vida no fuera un derecho El derecho de que uno tiene que respetar y para que lo respeten Si no, no pudiera el derecho a la libre expresión, por ejemplo Que nosotros no nos pudiéramos respetar libremente Y pudiésemos que se diga con todo el pensamiento de otra persona y de otro propio ¿Cierto? Entonces es muy feo e incómodo No podemos respetar lo que no sienta, ¿cierto? La libertad, que tenemos la libertad ¿Qué haríamos sin la libertad? No haríamos nada El placer, yo ya que estaba conozco porque nos dio la libertad y gritó por nosotros ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos? Oh, ¿qué haríamos? La libertad, que tenía un esclavo No hayas ¿Qué harías? Gracias por ver el video